Vale, ya estamos. Hola y bienvenidos fans de LVGames, soy LVTOS, estamos aquí en Super Mario Sunshine. Dios, este juego es de verdad. Nunca pensé, o sea, yo de niño, no sé de qué año es, es el 2000 o algo. Yo de niño siempre había pensado que este juego era como muy raro que existiera, siempre me había pensado como, Dios, pero este Mario de verano existe de verdad. Y hoy por fin vamos a jugarlo, hoy por fin voy a realizar esta partida. En teoría el control, estoy jugando con mando, en teoría el control es bastante mierda, está en el emulador de Gamecube, pero eso no quita que el control sea bastante mierda. Aún así, vamos a empezar a tener problemas con los controles, ya verás. Vamos a tener que modificar. Bueno, el vídeo al principio no hace falta que lo ponga, lo ha visto todo Dios, como Mario va a llegar a la isla esta y hay chungo. Se ve una pantalla pequeñita. Y digo que me ha costado ponerlo. Hostia, que alto. A ver un momento. Lo bueno es que puedo modificar todo sin que el juego se pause siquiera. Coño. Bueno, pero se escucha a Nichihou, claro. Que mono el Todaistol, hablando como si fueran chavalines. Los controles están bien configurados. Mario, ten mucho cuidado, no presiento nada bueno. Vale. Por algún motivo, la cámara va al revés. Eso tiene que ir así, porque entonces me voy a suicidar. Ah, es que no hay botón de agacharse como tal. Pero el... uff, uff, que la cámara está al revés. ¿De qué años es este juego? Debe ser de 2002, 2003 o algo así. Me está empezando a molestar un montón que la cámara vaya al revés. O sea, esto se mueve igual, pero la cámara va al revés. Espera, esto, ahí podemos hacer algo. Eh... un momento, a ver. Solo un momento, eh. Claro, pero lo que puedo hacer es cambiarlo. Pero entonces va a cambiarse para todos los juegos. A ver, ya lo cambié. No voy a jugar a otra cosa hasta que no termine esto. Podemos... Uh, espera. Esto está mal hecho. Vale, no. No está mal. Esto es arriba. Esto es abajo. Eh... vale. Entonces, izquierda lo vamos a llamar como derecha. No, coño, no. Izquierda lo vamos a llamar como derecha. Uh, no puede. Ah, no. Hay que hacerlo bien. Oh, qué pa... qué puta. No me deja hacerlo mal. Ah, no. Sí que puedo. Sí que puedo. Sí que puedo. Sí que puedo. Lo vamos a intentar, eh. Vamos a intentar hacerlo mal. Lo vamos a intentar hacer mal, va. A ver. Eh... Oh, ahora ya funciona. Va, perfecto. Ahora va bien, ahora va bien, ahora va bien. Hola, colega. ¿Con la B? Vale. Que te ayudemos. Nosotros será todo lo contrario. Coge esa bomba de agua y limpia el aeropuerto corriendo. ¿A qué esperas? El aquac. Esto ocurre después de Lewis Mansion porque aquí ya se menciona a Fesor. Mira, ahí abajo, en la abajo a la izquierda, mola un montón que se molan, que se muestran otros juegos. Te lo juro, yo de niño veía esto en YouTube y me imaginaba que este juego era como del futuro, o sea, no me entendía, no entendía que algo así existiera. Pero como era tonto, no sabía lo que era una Gamecube, entonces... No, yo pensaba que este juego era para otros seres afortunados, no para mí. Vale, los problemas van a empezar cuando tenga que traducir qué botón significa cada cosa. O sea, hasta entonces todo iba a ir genial. ¿Quieres que te las voy a explicar? No, hombre. Soy capaz de... Vale, la R parece la R. Y mira, la X parece la X. ¡Jolín! Pues está todo perfecto, tú. Vale, no. Hay que cambiar al modo... Al modo chorrazo. Al modo chorrazo. Por algún motivo, a los que a los que a los de la Gamecube les gustaba mucho el concepto de disparar. Porque Luis, Mansion y esto. ¡Pampa, hombre! ¡Oh, que se me ha acabado! Se me ha acabado, simplemente se apaga. ¿En qué plataforma juegas? Es el emulador de... De Dolphin. Este juego es de Gamecube. El emulador se llama Dolphin. Es bastante fácil de... Descargar y tal. Se oye todo bien, ¿no? Se oye todo guay, se ve todo chachi. Y tenemos el primer sol. Creo que en algún momento dijeron... Vamos a cambiar. Para que no sean estrellas. Pero a la vez es lo mismo. ¿Quieres guardar? Guardaré contigo. Joder, pues las otras veces que he probado este juego... Porque a lo menos lo he probado, a ver cómo guay iba. Fue un horror, pero esta vez el control se ha adaptado bastante bien. Hostia, que vienen. Que vienen. Y ahora está Mario. Mario está en la puta cárcel. Enchironado. Este juego es la del futuro, ya me acuerdo. De verlo en vídeos y decir... Pero ¿cómo puede ser una cosa así de posible, tío? Hostia, la isla es un delfín. Pero sin cabeza. Le falta un lomo. No creo que me lo vaya a pasar al 100%. Creo que llegará al final del juego y ya está. Un juego solo para... Meterse con los... De los grafiteros y de la juventud. Y ahora la isla del Pino es completamente libre de su habilidad. Mario no será permitido ir. Guardar, adjornos. Te obligan a limpiar como condena. Te han dejado el aquac. Esto parece ser bastante predicado, Mario. La análisis de datos verifica que las islas en la ciudad... Es el primer juego de Mario que tiene doblaje, ¿no? Largo. Mario no habla, claro. Pero... Tiene bastante doblaje. El pacífico modo de vivir a los aldeanos es vivir al sol. Haciendo pachangano. El mensaje ecologista de este juego bastante intenso. Y tú, Mario, estás siendo tratado como un criminal. Toma. Durísimo. La vida de la redención de Mario. ¿Qué te voy a explicar? No, por favor. Enano. Me ha llamado enano. Bueno, de momento el control es bastante sencillote. Vale. Hay que volver a limpiar un cachopo de esos. Un chapapote. Cuño. La reta del sun, al parecer. A ver. ¡Ah, qué bien! Estás a salvo. Vaya vacacioncitas. La princesa te espera un poco más arriba. A ver, no puedo pararme a hablar con todo el mundo. Tampoco es que tengáis cosas interesantes que decir de verdad. Solo de mentira. Creo que tú necesitas mis gafas de sol especiales. Oh, vaya. Quizá no estés listo después de todo. Necesitas pasar más tiempo en la isla del fino. El sol no te molesta. Vuelve cuando creas que te necesitas. No sé. Hasta luego. A lo mejor este tío te da gafas de sol. Qué guay. Vale. ¡Uh! Qué raro. Pulsar repetidas veces. Luego sube solo, ¿no? ¡Uh! Que no sube solo. ¡Mario! Ah, vale. Para arriba. Perfecto. Y se cura como en... Buenas tardes. Llevar con un frago y acabar aquí perdido. Hará como tres años. He pensado en volver a tierra, claro. Pero no sé nadar. Y aún aquí estoy muerto de aburrimiento. ¿No es espantoso? Ah, vale. Eso es cachopo. Yo digo cachopo. No es cachopo. Es chapapote, en todo caso. Esto se limpia, ¿no? Ah, pues no. Ah, pues no. Pues no, no parece. ¿Puedo hacer lo de hundirme en el agua y estoy hacia arriba para curarme? Pues sí. Ah, pues no. Hay dos vidas. La vida bajo el agua y la vida fuera. ¿No? Qué curioso. Onda, ¿en serio? Pulsando a la vez sale como disparado con agua. Oh, Mario. Estás bien a pesar de todo. Estaba segura. ¿Por qué está el cielo tan oscuro? El sol casi no brilla. Esto no es lo que yo llamo. Va a ser unas buenas vacaciones. Mario, me quiero ir de aquí ahora mismo. Jolín, soñado. Princesa. Por favor. Que a ti no te han condenado. Por un crimen que no has hecho. O sí. No sabemos cómo está la realeza. A lo mejor es la Lady Di de este mundo. Pero bueno, 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 bueno. Me ha quedado sin agua. Y a nivel de peligrosidad, ¿qué presenta estas cosas? ¿Qué hace? Aparte de nada. Aparte de comer polla. Ah, vale. Se rellena pulsando R. Vale, vale, vale. Parece que diga Mario el bicho este, ¿no? Dice Mario. Mario. Salta, hombre. Hacer la mano. ¿Por qué se me cierra el círculo? De alrededor. Tumor. ¿Que hay un sol? Ah, no. El chungo. Yeah. Heavy. Pues no ves que no. Pero bueno, ¿dónde vas? Pero bueno. Así de gratis. Haz algo Mario, cabrón. Ay, ¿puedo hacer esto infinito? Me va dejando mierda en el suelo, pero bueno. Ay, vale, mientras no le toque bien. Soy más rápido en realidad. Oh, pero bueno. Haz algo. Quinopio. ¿Qué? Esas corres pulsar ligeramente. Lo dudo. Se hace difícil de pillar, eh. Me cago solo que he limpiado. ¿Sois zombies? Es que creo que no lo estoy dando. No, puedes parar en el siguiente sitio, ¿no? O ya no viene. Ah, vale, no viene. ¡Uy! Ahí te he dado. Ahí te he dado. Decirle al criminal mojándolo por agua. Bueno, gracias por la información. Eh, ahí te he metido. Ah, ahí lo he hecho muy mal. Ahí sabemos dónde se va a parar. Lo voy a hacer, es muy difícil. ¿Cómo ha quedado un coco? No creo que eso de pulsar ligeramente vaya a funcionar. Me va a morir, tío. Pero bueno. Y dos monedas. Tienes que darle exacto, eh. Buah, ahí te lo has comido. Ay, ay, ay. Esto no es justo, pero que nada justo. No deberían dejarte usar artilugios así como así. Me das esa moneda. ¡Oh, pero bueno! Que me ha dejado uno... Que no me ha dejado ni coger la moneda, loco. No hay monedas en ningún lado. ¿Esto es una moneda? Vaya, no. Joder, me va a morir. ¿Qué plaza? ¿Dónde ha ido? Ah, estás ahí. Jorín, pero qué... Tuma, abre portales. Ah, es como un... ¿En serio? ¿Es como un cuadro? Tuma. Ah. O sea, ahora empezamos el primer nivel. Tuma ya. Tuma. Montevianco, el camino hacia el Gran Molino. O sea, este es el primer nivel, de verdad. ¡Eh! Flor, mira, ya está ahí arriba. Pero tengo toda mi vida de nuevo, ¿no? ¿Qué idioma es este? Me sorprende que esto se puede hacer infinito. Es como ahora subir con la cuerda, ¿no? Quiero imaginar. ¡Ah! Oh, vaya. Este camino conduce al Gran Molino. Había tanto fango que cerrar la puerta para evitar accidentes. Quizá puedas pasar a otro lado por la parte de la rueda y la bólica. Este al final del muro. Estos se matan saltándoles, ya está, ¿no? Vale, hay que estar también un poco el loro de cositas, como esa. Entonces se limpia, ¿no? ¡Uh! Con este demonio azul, hace con 10, dirígete al coberticio de Enfargal, la ciudad delfino. Pero en este... 10 en este nivel o 10... Así como concepto. ¿Tú eres el vándalo que ha pintarajeado todo el pueblo? Puede que hayas enseñado a todos los demás, pero a mí no. Sal ahora mismo y déjalo todo como una patina delincuente. ¡Uy, buah! Me ha lanzado como si fuera un... Un cuac de esos. ¡Ajá! Recordad, niños, el vandalismo juvenil está mal. Vale, pues serán 10 por nivel. ¿En serio? Tienes que guardar cada vez que... Bueno, puedes guardar cada vez que... ¿Qué tal? Ay, a ver... ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Mario! Vale. Quiero subirme ahí. Seguro que hay otra moneda. ¡Uh! ¡No te caigas! ¡Oh! 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 ¡Opa! ¿Y cómo me subo ahora? ¡Uy, que no puedo salir! ¡Ah, pues sí! ¡Ja, ja! Pero esto siempre vale bien monedas. Parece que sí. Ese pequeño punto de exploración que le dan al juego. Para que no sea un nivel plano y ya está. ¡Ah! 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 ¡Uh! Pues nada. Me da igual. Tampoco me apetece. O sea, tampoco. No sé. Me da un poco de pereza. ¿Esta música es la ciudad delfino de... ¿Del kart? No lo sé. Me quería sonar, pero no lo sé. Ah, vale. La moneda está al otro lado. ¿En serio? ¡Qué mala suerte! Vamos a pillarla, ¿no? No sé. Ah, pensaba que estaba aquí. Aparece ahí, entonces. A lo mejor está posado por poco tiempo. Ah, está solo por... Está por muy poco rato. Ah, ya no me da el tiempo, ya verás. Ah, ya no me da el tiempo, ya verás. Ah, ya no me da el tiempo. ¡Oh, chaval! No aguanta nada, paso. Aguanta muy poco. ¿Esto se limpia? Sí. Eh, pero bueno, ¿qué pasa? Ah, vale. Una planta. Toma. Venga. Cuidado. Cuidado porque la bola deja basurilla. Me quedé sin agua. Muere, hombre. ¡Oh, eso es agua! ¡Oh, qué guapo! Me sueltan botellas. Eso es más fácil de matar de lo que parece. ¿Cuántos soles hay? ¿120? Imagino que sean 120. Vale. ¿Puedo coger este y seguir jugando o tengo que coger este y volver al mapa? Volver, ¿no? Como en el 64. Como en el Galaxy, como en todos. El juego no contempla que puedas coger muchas más estrellas seguidas. ¿Ya estás de vuelta? Qué bien que estés a salvo, Mario. Estas vacaciones están resultando ser de lo más moviditas. Un contatiempo más. El barco que lleva al hotel no funciona. Vaya. Vale. Podemos volver a niveles estos. Lo que pasa es que me voy a perder, tío. Es súper difíciles de encontrar. Combate contra el suelo de piraña. Episodio 2. Vamos como por episodios. Vale. Eso está abierto ya. Pues es muy buena arena al combate más pequeño, tú. Salta. Salta. ¡Nya! ¡Ole! ¡Toma! ¡Coño! ¡Anda! ¡Lissandrin! Yo me asusto, pero no tanto como Josema. Esa no te la esperabas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no me asusto como Josema. Josema se asusta a un huevo. Sobre todo si le sale la mía, la de... Ah, esto lo podemos hacer así. A ver. ¿Llega? Uh, llega. Perfecto. Ah, pero el juego no pilla que llegue. Que leadita, para que no puedas. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Ahora no se quitaba. ¿Listo? Son, son pukis, pero... No podía hacer... Había una forma de... O sea, yo sé que hay una forma de hacer como un redondel. Esto, esto, esto. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo he hecho eso? Dando vueltas y saltando. ¿No? Vale, pero nada. Ok. Ni siquiera una... Una de las azules. ¿Esto vale para algo? ¿Cuántos suscriptores tenemos ya? O sea, ¿cuántas suscripciones ha habido ya desde que tenemos el canal? ¿No se puede mirar de alguna manera? Más que mirando los análisis y mirar... Este periodo tuve estos. Este periodo tuve... ¡Epa! ¿Qué hago yo? Pensaba que había un puente. En mi cabeza había un puente enorme. No sé yo en qué momento lo he visto. En mi cabeza había un puente. Salen en el estudio de Twitch. O sea, en el estudio de Twitch te aparece... Este periodo has tenido tantos. Pero no te dice cuántos has tenido desde que iniciaste Twitch. Eso te lo dice por periodos. Y porque yo os tengo que ir para atrás, para atrás, para ir mirando. De todas formas, desde luego no llegamos al mínimo para que... Todavía no llegamos al mínimo para que nos... Para que nos paguen, pero... Eso no más, pero va sumando ya. Pero eso, ¿qué coñazo ir sumando? O sea, el planeador pasaba lo hueco. Pero tú estás tonto. Que usa el planeador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué usa el planeador dices, ingeniero? ¿Qué usa el planeador? Y me lo dice serio, ¿sabes? Sin reírse. Estoy jugando a un Mario. Aquí las ayudas de salto son para amenazas. En el Galaxy me lo pasaré sin girar. No, es mentira. De hecho, en el Galaxy voy a tener un problema porque el botón... O sea, como no existe un mando, no hay botón de girar. El botón de girar es... ¿Cómo era? Era apretar el botón central del ratón. Si estoy jugando al ratón. En el Galaxy creo que lo jugaré con ratón. O si no, se irá a pulsar un botón de estos. El botón del... Del joystick. Pero bueno, ya llegaremos al Galaxy cuando toque. ¡Jorín! Esto es la flor o piraña esta, pues ha crecido. ¡Ah, no, 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 no te caigas, no te caigas, no te caigas, no! ¿Eso qué? ¿Chocolate? Eh... Sí, sí, sí. Sí, sí. Es chocolate, sí. El juego lo trata como suciedad genérica. Este es el momento de usar el planador. Me va a ganar. El juego lo trata como suciedad. Y no te lo... Y no te lo... Y no te habla mucho más. Pero... No sé yo si es chocolate. Vaya, lo siento soy. No apostaría un chelín de mi... De mi cartera por ello. Eh, el planador también limpia. ¡Oh, pero bueno! ¡Pero 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 bueno! ¡Espera, espera, espera! Quiero eso. Se me va a caer el agua. Fail ¿No puede cargar agua aquí? Ah, pues sí Hostia, ¿podemos calcular la presión A la que tiene que estar el El aquac para levantar a Mario? Se puede calcular A ver, me imagino Hola, loco, ¿qué haces tú aquí? ¿Puedes deshacerte de esa criatura cabezona de allí? Es el único que puede echarnos una mano O dos, sí, es un rollo, lo sé, pero tampoco es mucho pedir ¿No? Que chavales, que me metisteis en la cárcel Nada más llegar a esta isla Que no os debo nada Estoy cumpliendo mi labor como ciudadano Pero que me metisteis en la maldita cárcel Nada más llegar a la isla Cuatro solo O sea, es que el juicio El juicio estuvo amañado Eso va ahí, Mario Súper resentido El juicio estuvo amañado Les dije que no había sido Pero no me creyeron Pero tú que estás en el Vaya hombre Te voy a saltar en la cabeza Esta es la primera aparición de Floro Piraña Eso sí que lo sé Porque este juego es antes de New Super Mario Bros Hostia, pues no eres tonta Porque se ha roto Por gritar, por su simple presencia Por la conveniencia de una arena de combate más grande Opa Vale Pero he jugado al Prince of Spitz Así que me imagino que tengo que hacerte Ahí, la zampara El ombligo es el mismo Ahí te lo marca Espera, ¿cómo era esto? No, ¿cómo era el...? Así Vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo Ya acá No vamos a hacer nada más Se puede limpiar toda la cacota Dale duro a esa planta Me he enfrentado a Floro Piraña peores El nivel de fuego del Mario Galaxy de la Floro Piraña O sea, el nivel de la Floro Piraña de fuego es infernal Porque va de una... O sea, corre de una manera, tú Que yo eso no puedo De niño lo pasaba muy mal O de niño Cuando jugaba el Mario Galaxy Ya está, qué chorrada Con... ¿Por qué se convierten? Ay, que se ha convertido en cacota y se ha muerto Pero qué horror En chocolate Vamos a decir que es chocolate En honor a Alissandrin Vamos a decir que es chocolate Siga apareciendo gente Venga, Mario Vamos a decir que es chocolate Siempre de aquí en adelante El... Esa cosa de ahí ¿Dos soles solo? A tres, vale Eso es donde viene todo el chocolate Oh, no Oh, no Oh, no Ah, ahora te va... Ah, te va abriendo zonas Qué guay Vale Entonces podemos volver aquí O ir a la siguiente zona Pero aquí habrá... Ahí habrá... Entre muchas comillas Nuevas estrellas, ¿no? Como en todo Sí, bien Seguido de la cueva Es muy 64 En ese sentido Continuista En... ¿Dónde está esto? Lol, aquí por los cables Vale ¿Tú qué eres? Oh, que eres malo ¿Qué? Bold of you To assume Que... Que todo les hace daño O sea que el agua hace daño Todo el mundo Y aquel está cubierto de... Es que podrían haber cogido otro color Que no fuera marrón Que sí, es Nintendo Te dirá que es barro Pero... Jolín Me lo haces... Negro Es que negro hubiese estado peor Y si no es un color oscuro No se entiende como suciedad No sé Supongo que fue una decisión Que... Consideraron un montón En el... En las reuniones Un verde caca No estaría mal Creo que estaría Igual de mal No sé Da igual que visión le des Va a ser un... Va a ser un desastre A ver ¿Dónde estaba esto? Es que la cueva esta Está como Ferlamar Pero hay que ir por... A no les parecería contaminación Lo dicho Creo que... Creo que después de tan... Después de un montón de decisiones El marrón les pareció El mal menor Muy probablemente Muy probablemente Y a ti que te pasa Y no me das nada Sin vergüenza Imagino que hay que subir por aquí ¿No? No trauma tanto Ahí la reunión corporativa de Nintendo Chavales Después de ocho reuniones De tres horas Cada una En días consecutivos Señores Por favor Tenemos que elegir ya El maldito color Y en la pantalla Solo aparecen En la pantalla En la pantalla Solo quedan dos colores Ah, vale Que hay que ir por los árboles No había visto En la pantalla Solo quedan dos colores Un marrón Salpicado de... Me he equivocado Un marrón salpicado De motes blancos Lo más diarreico posible Un rojo Un rojo regloso Que parece Sangre En el suelo Lo cual chocaría Contra la política de Nintendo Y un... Y un vomitivo verde De moco amarillo Los tres Todo el equipo directivo De Nintendo Mirando Y con lágrimas En los ojos Y gritos desgarradores En sus gargantas Todos comenzaron A señalar Con los ojos ciegos A este A este marrón Ah, vale Jolín Son inconsistentes Los árboles, eh Buena forma de no saber Si estoy bien o mal Pero no voy a ir por aquí Que si de ahí me la va a liar Oh, que te dejo tonto Chaval A tu casa Oh, no te caigas No te caigas de los árboles Eh, pero bueno Que esto era para nada Que aquí podía llegar yo En cualquier momento Que manera de liármela Me he puesto esto Porque era lo más hawaiano Que tengo en el armario Vico es el verano Pero no es hawaiano absoluto Son cosas de Rick y Morty Son bichos muy chungos Pero dicho yo Parece hawaiano La gente del streaming Creerá que es hawaiano Upa, pa, 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 pa Que eso es una estría de mar eléctrica Ah, no Alá, vámonos Está chula Son los bichos del opening De Rick y Morty Algunos de ellos ¿Pero hay algo? Parece que sí Pero no es mi problema Ja, 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 ja ¡Eh, pero bueno! ¿Y esto dónde sale? ¿En serio? Sé que hay niveles que te dejan Muy señor mío Iba a grabar oidzon Guapo, pues te vas a comer Una tremenda polla Porque estoy jugando Mario Tenemos que empezar a hacer un horario ¿Eh? ¡Qué guapo! ¿Me he perdido una vida por esto? ¿Really? Mi primera muerte Al menos no me saca fuera ¿Te imaginas? De lunes a viernes Yo, tú sabes Tú sábados y domingos La llevas clarísima, chaval ¿Por qué te crees que tú vas a tener más días que yo? De lunes a viernes Yo, tú sábados y domingos Espero que lo hayas dicho de broma Porque si lo has dicho en serio Eres un puto capuño Así con todas las letras Ahí Me parece bien No digas que quieres hacer tanto directo Si no empezaré a explotarte A pedirte A darte slots de vídeos Para poder descansar yo It's a prank Seguro Seguro Él ahí en su cabeza Tenía todo el sentido del mundo ¡No! ¡Qué liada! Se me han acabado las vidas Ah, vale O sea, esto no cuenta como muerte Sí, esto es un poco liadita ¡Pero bueno! ¡Ah, que de verdad me puedo morir! Ah, pues sí que me he muerto Sí, me he quedado sin vidas Me va a sacar fuera, ¿no? ¡Oh, no! Bastante horrible Eh... Buah, qué pereza Luego lo hago Apaga y que me toca que has muerto Pero tú eres tontísimo, chaval Que voy a jugar hasta las 12 Que me dejes en paz ¡Mira, negro! Aquí tuvieron discrepancias Con el estudio ¡Ah, no, 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 no! Yo lo veo verde En la pantalla de... En la pantalla de... En el Twitch se ve un poco verde Sí, es verdad Pero aquí se ve muy negro Yo no... O sea, en el juego no se ve verde Será por los colores Yo lo veo muy negro Pero, o sea En el Twitch lo veo verde Pero aquí lo veo negro Yo lo veo gris Pues... Creo que hay una gran discrepancia Que solo se va a resolver Por a ver quién dona más Es más fuerte Porque es más oscuro Tiene más vida Uy, vale Yo estoy sujito ¿Qué es otro Lissandri? En suscribirse Además su suscripción vale más Su suscripción vale más Coño El ataque de Mega Blooper Oh, ya sé quién es Mega Blooper Porque el Prince Speed Recicló todos los bosses De este juego ¿No tenían mejores ideas? Se ponen las cajas ¿Qué hay tras la puerta Número 2? ¿En serio? ¿De esto para qué? ¿De esto para qué? Ah, oh Qué escondidos os la tenéis Ah, se guardan De un nivel a otro Qué guay Que tiene calamares en las cajas Porque los han pescado Qué gracioso Buena forma de verlo No la veo Bien hecho, Josema Que hay aquí una ¡Eh! ¡Ah! Es que te calles Es pesado ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué timada! Si lo haces así No funciona Voy por arriba Y ya está ¿No? Me falta meterse aquí A lo mejor sí No puedo subir por aquí Sí que puedo Me vas a decir Lo que puedo Puedo nacer Ay, tu madre ¡Ah! Buah, Josema ¿Sabes una cosa? Dile a Pablo Que este juego Le da mil vueltas Al horizon Este quizá no Pero el Galaxy Le da mil vueltas El Mario Galaxy Es el mejor plataforma Que se ha hecho ¿El 2 o el 1? No sé A mí me gusta más el 1 Pero no lo recuerdo muy bien Creo que en general El 2 había sido mejor Pero a mí el 1 Me gustó más ¡Ay! ¡Qué mal! A un clip Cuentas hasta 3 Se lo dices bien justificado Y le envío el clip Paso Las cosas Yo no he preparado guiones Yo las cosas las digo en el momento Ball for you De creer que Que te hago caso ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué liada me acaba de hacer! Me acaba de hacer una liadísima Se ha quedado parado En el bordecito De la verja Lo cual no existía ¿Puede alguien parar la grúa esta? Y se lo dice Por favor Te la puedes dejar quieta Me imaginaba que sería algo así Dios ¿Por qué son tan raros los cambios? Yo pensé Escribir un procedimiento Escribir un procedimiento Experimental Sería fácil Pero no entiendo Lo que estoy leyendo Lo siento tío No es nada fácil No me fue fácil a mí Que ahora mismo soy Un experto en titanio No te preocupes Cori Lo vas a conseguir Pero bueno Es que no sube suficiente Oye, mañana de full focus Solo he entrado a quejarme Disfruta tus vacaciones Disfruta tu TFG, colega Desde aquí Desde el Villagames Te apoyamos En tu horrible tarea Espera Ojo, ojo, ojo Unexpective Madre mía Como juego con su primitivamente Ah, no, no, no Que me caigo No Tu ganas Desde donde tengo que repetir Todo Ostras No tiene misericordia Este juego, eh No tiene misericordia Si te caes Te la comes toda Ya, estáis viendo Donde guardo mis juegos En mi carpeta Documentos Ahora podéis venir A robarlos No tiene misericordia El juego este Pero bueno Puedo hacer más rápido Pobre Corei Que en septiembre Presenta el TFG Da un salto a bomba Para pasar Por este tipo Puerta giratoria Por qué iba yo a crecer ¿Qué haces? ¿Qué te meto? Qué violento Mario Ah, no Ah, sí No, no, no Es que lo sabía Lo estaba viendo Qué manera de saberlo No, no Ah, sí No Ay No Ay 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 Es que el tiempo del agua es... Vale. Hostia, pero... Porque hay tantos caminos. Es para tener más estrellas, ¿no? A ver, cuidado. Este es un mensaje para todo aquello que está ya demorado. Cuidado. ¡No, no, 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 no! Perdón. ¿Se ha enfadado? Lo siento. ¡Me voy a quedar sin agua! ¿Pero no es por aquí? ¡Oh, que sí! ¡Oh, que sí! ¡No, no, 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 no! ¡Qué liadita! ¡Qué liadita! ¡El chapapote, qué liadita! ¡Qué liadita! ¡Qué liadita! ¡Me la han liado un montón! ¡Uf, qué liadita! ¡Ah, que puedo saltar en los cacharos estos! ¡Oh, no! ¡No! ¡No quiero repetirlo todo! ¡Ah! Tengo que intentar Arriesgarme a llegar hasta allá o epiar las monedas Para si no me fío Vale Mejor ¡Uf! Vale Tendría que intentar ir por abajo ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Oh, no, no, no! Vale, esto Vale O sea, tiene sentido porque lo negro sí que es tinta Y te lo dejan claro Esto recupera vida Perfecto Que ha dicho que cuando tenga 10 vaya al cobertizo De no sé dónde No sé dónde está ese cobertizo ¿Puedo ir? Tú Dame info Yo sé que este es un momento crítico y bla, bla, bla Pero ¿no podrías ayudarme a limpiar las pintadas de las paredes? Vamos Cuando estés libre no hay prisa Sí, claro Pero no por ti Sino por las monedas Ah, no llevas Vale Será desde arriba o desde ahí, ¿no? Da igual Se ve un juego complejo, ¿eh? En algunos aspectos Vale Ahí está Ahí está el pulpazo Hola, buenas ¿En serio? ¿En serio? Exigente el hombre Ya ves A ver Me lo ha dicho como así como muy por favorcito, ¿no? Es que es el mismo que el Princess Peach Es que no lo cambiaron nada Sin vergüenza Pero bueno ¡Qué asco! Que lo estamos de enverman Pero bueno Que es que no No, no Me esperaba yo a una guardada así ¿Nintendo? ¿Qué pasó con tu dark etapa? ¡Ah! Nintendo en su etapa oscura, ¿eh? ¡Ah! Casi Que lo hemos dejado sin bracicos Míralo ¡Ay, Dios! Que ahora es un mojón Ah, vale ¡Qué desgracia, Mario! No tienes ningún tipo de perdón, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Que es más fuerte ahora! ¡Hostia! ¡Madre de Dios! ¡Ah! Tonto A mí no te tengan gracia El Dark Souls, ¿eh? Cómo se copió Cómo se copió ¡Ay, casi! Me ha sorprendido nada más que le quiten las patas al calamar Luego se va a ver una imagen súper sangrienta de Mario Estacionando de la boca Una imagen súper sangrienta de Mario haciendo sus cola mares a la romana No espero menos, la verdad Ahí rebozándose al bicho este Ojalá Es un globo Y... Ojalá de tu A ver Y... 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 Maestro, pero super flipante. Calamar surfeando. ¡Oh, Dios santo bendito! Ya me estoy imaginando los horrores. Uf, que no, que no. Que yo he surfeado en Mantarraya y sé cómo va esta basura. Más o menos me hago la idea cómo va esta mierda. Que en el Galaxy vas en Mantarraya. Tiene un montón de ambos, ¿no? Del Galaxy y del 64. Que cada vez que llegas a este sitio cambian las cosas. ¡Sí, caballerete! Soy abuelete, Camalarsurf. Me cago en la puta. ¿Te gusta el surf? Monta un calamar y disfruta a tope. Ahora que antes debe quedar algo claro. Si te caes es cosa tuya. Ya no acepto responsabilidades. Pues no dale caña, chaval. Ni siquiera un tutorial. Super hardcore. Mira lo que va haciendo surf. ¿Cómo se copió la Mantarraya? Bueno, el control de la Mantarraya era bastante horrible. Era algo muy obsceno. Es que el control de la Mantarraya era algo muy obsceno. Ahora que es una carrera, ¿o qué? ¿Quieres dar una vueltecita, amigo? Pues súpetale el calamar que prefieras. Venga, su fea. Después también que se ve se hace y te haré un señor premio. Quiero el rosa. ¡Guau! Estoy imbécil. Eh, pero bueno, esto no vale. Hostia, si estoy pensando. Me están viniendo flashbacks de Viendan del nivel de nieve de Final Fantasy VII. ¿Qué control más horrible? No sé. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo le doy a los botones y si llegaba, pues llego. ¿Esto cuenta como vida perdida? No, ¿verdad? No, tengo tres. O sea, ya me jodería que esto fuese una vida perdida, eh. Pero bueno. Que es incapaz de caer encima la cosa esta. ¿Podemos ir por tierra? Ay, no, porque por tierra no salta. Digo, ¿puedo ir por tierra asegurado? Ah, sí que cuenta como vida. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Sí que cuenta como vida. Ahora tengo dos. Es que a lo mejor no tengo ni que saltar encima del calamar. Simplemente me acerco y ya llega. No, 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 no. Pero bueno. Pero ¿y ese derrape? ¿Cómo te lo comes? Es que me queda una vida solo, colega. Un popular opinión da vidas infinitas en estas cosas. Que son de probar y tal. Pregunta. ¿Puedo hacer esto? Vale, no. No, 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 no. Ay, pero sí que es verdad que vas más lento, entonces es mejor para girar. No me lo creo. Es que si hacía eso me daba contra la caja. Dios. Nos andan con chiquitas. Pero bueno, a ver, al menos está cerca, ¿sabes? Casi. Es que te quitan una vida cada vez. Ahora puedo ir hasta allá. Eh, pero bueno. Me hace gracia esto. No hay ningún tipo de motivo. Eh. Hay un solo ahí arriba, ¿verdad? Pero no puedo subir aquí arriba. ¿Verdad? No había una forma de... Ahí. Ah, pero no puedo subir. Ah, pues sí. Vale, debe estar el sol. Imperdonable, admisible. Este es el vándalo. El que ha sido pintado en esa pared. ¿Y qué significa? Ah, ¿a ti no te viste en algún sitio? Pero aquí suena que hay un sol. Me están timando, ¿eh? Lol. Pero que no está. Ah, vale, sí que está. No, 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 no. Vale. Vale, se comparte, ¿no? O sea, estará allí. Mira, tenemos 10. ¿Dónde he dicho que vaya? No lo sé. Que hay un sol aquí, no me lo cuenta. Está en la ventana. Está en la ventana. Lo he visto. No puedo abrir esto. ¡Ah! Pero no puedo abrir esto. Tú no me abres la puerta, ¿no? Ni nada. ¡Oh, Dios! Sí que es chocolate. ¡Espera, espera, espera el coco! ¿Verdad? Va a ser el coco. Buah. ¿Estáis listos? Listo, se podía tirar. Yo he tirado. ¡Qué liada! Ah, pues no es el coco. Pues no. No sé, no sé, no se abre. ¡Qué pa' culo! Gracias por decirme que era abajo, pero no sé, no se abre. Tú, 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 tú. Calla, pesado. Yo me calamadeo si quiero. A ver si esta vez puedo hacerlo bien. Lissandre, mírame en YouTube cómo se pilla ese sol, porfa. Dime cómo se pilla. Que me lo hago. Que ahora que lo he visto lo quiero pillar. Si hubiera alguna forma de frenar esto, pues es que no frena. En absoluto. Eso puedes intentar aprovecharte del suelo para ir muy lento. ¡No! ¡Uh, qué liada! Prefiero saltarlo. Es que me voy a volver a morir, tío. Pero me voy a volver muy fuerte. Chaval, tú sabes que aquí se muere la gente. ¿Te lo han dicho alguna vez? Ahora lo leo, ahora lo leo. Lo he visto. ¡Uh, hasta luego! ¡Uh, pues no! Vale, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. ¡Ah, es que no! ¡Ah, no se puede, tío! Esa curva hay que cogerla desde afuera. ¿Cómo que el profesor digite hacia la derecha es la entrada del Monte Bianco? Y verás un edificio de campana sucia, espada hacia allá, pero el profesor limpia hasta que brille. ¡Ah, la campana! Ah, vale. O sea, limpio la campana y supongo que dirá, ah, en el agradecimiento te abriré esta puerta. Por cierto, si uno de los delfino tiene un sol escondido en su casa y no lo entrega, llama de la justicia ahora mismo. Porque es ilegal. Se supone que todo esto es porque la isla delfina ha perdido el sol. Si uno de estos tiene un sol y no lo entrega a la justicia, no, liadita. ¡Ah, qué horror, tío! O sea, me parece un horror que haya vidas. Por lo demás, pues no sé, soy muy malo, pero bueno, ya me haré a esto. Además, tiene pinta de este es el nivel fácil, luego vendrá el mantarraya extremo este. Y aquí salió el Splatoon. A ver, por fuera, por fuera, por fuera. ¡Uf, uf, 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 casi me la como! ¡Qué manera de casi merendármela! ¡No! ¡No! ¿Y esa? ¿Fuera? Es el exterior, es tomar desde el exterior. Dirígete hacia la derecha, es de la entrada de Monte Bianco. Allá harás un edificio con campana sucia. Monte Bianco es esto. ¿Qué es esto? Una piel de plátano. Ah, míralo, allí. Jolín, pero que no puedo llegar hasta allí. Ya veo la campana. Disparate hacia allá con el propulsor. Es que a lo mejor no tengo el propulsor ese, a lo mejor el propulsor es otra cosa. O sea, a lo mejor el propulsor es otro modo de estos. ¿Sabes? O sea, esto, no sé si esto es un propulsor, pero no llego hasta la campana. A lo mejor es más adelante. ¿Querías bajar por la alcantarilla? Se ve allá justo debajo de la torre. ¿Qué? ¿Qué alcantarillas? No sé. Es lo que pone. Bueno, la comía. A veces sí que veo la campana sucia, pero no sé cómo... Vamos a intentar acabar los dos calamares y luego ya ponemos otras cosas. Me doy contento si en este streaming me hago los calamares. Para ir a ir a hacer otra vez a la alcantarilla que está al lado del oeste del pueblo. Pasando el canal. Así puedes coger el sol. Jolín, cuánto lío con un solejillo de mierda, eh. Por cierto, también, ya que estás... Mírame qué hago con las monedas azules, porque ya tengo 10. Me dice que vaya a no sé dónde, pero no sé dónde. Pero me imagino que la velocidad del fino se me hace muy rara de sabérmela de memoria. No, 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 no. Madre mía, pues no va justa. Está igual. Ostras, uh, uh. Vale, vale, vale. Madre mía, se estaba aquí ya a la meta. Se cambian por un Sprite Shine. ¿Qué pollas es un Sprite Shine? Huele secundario, eso no me gusta. Gracias, hombre. ¿Cuánto tiempo tengo que hacerlo para que me des... 8 soles? 12 segundos. 5 soles solo. Pues no me queda en streaming esto. No sé cuántos hay. Me imagino que 80. ¿Cuántos? ¿Cuántas estrellas hay en el primer mes de 64? 80, ¿no? No. 120. En el primer mes de 64, 120 estrellas. 80 son las obligatorias. 80 son las obligatorias. 120 son las totales. Y en el remake de la DS, 150. Ay, mi madre. ¿Hasta dónde me van a hacer llegar? Y si te caes, te lo repites enterito. Al menos hay señales bastante claras de hasta dónde tienes que ir. ¡Ha! Y si tío, noце. No hay niña. Oye, cae un bicho ahí. Parece un headcrab del Half-Life, míralo Ay, tu madre Todavía que me caigo Ah, vale No Pifia Nada, nada Una vez te caes Te voy a repetir todo entero Bueno, desde aquí No Creo que este juego pide un parkour Que no está preparado para ofrecer Uy, porque ha dejado de moverse Realmente el control me parece bastante bueno O sea, no me parece malo Pero, jolín, tiene algunas cosas No puedo ir por allí O sea, desde el barco no puedo ir por allí No llego, ¿no? Está muy lejos Mínimo tienes que... Es jodido el juego ya O sea No sé O sea, es un parkour que dices Wow Que sí, que tiene la versatilidad del aqua Y tal, pero no sé No es Tan seguro como el Mario 64 Donde las plataformas no No requerían un... O sea, nunca requerías un parkour muy difícil En el Mario 64 Además que yo lo recuerdo muy... Muy light y tal A ver Que me voy a poner en el peor sitio O no No, no me toques ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es del profesor Fesor No existe Vaya Y el Galaxy El Galaxy sí que no requiere nada de parkour en general Porque... A ver, sí Sí que hay niveles y tal Pero no sé El Galaxy es mucho más de pasártelo bien No cayéndote ¿Cómo has llegado hasta aquí tú? ¿Y eso? Wow Lo has conseguido Por cierto ¿Has hablado con el tipo que está en el tejado de allí? ¿Cuál? Vale Dímelo Ay Dios Qué manera de caerse ¿Aquel de allí? ¿Qué quieres tú? Que te meto, eh Es como en las pelis ¿Sabes cuál me refiero? Cuando el prota ve algo en la alcantarilla Y no consigue abrirla Serás cabrón Eh, hay un botón aquí abajo ¿En serio? ¿Desde cuándo? Anda Así que estos son alcantarillas No tío No quiero salir por ahí O sea que estos son alcantarillas Ah, pero no puedo Qué liado ¡Ostras! ¡Qué cabrón! Yo me lo tengo que rehacer No llego hasta allí, ¿no? Creo que no Ah, pues sí Te da sinvergüenza Mira, yo voy a coger esa moneda Espera Ahí quiero que llego ¡Uah! ¡Raya! Pues mira Ya sabemos lo de las alcantarillas Ana Tú Termita Que te cojo y te picio esto No, 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 no Y no te caigas Ahí abajo no te caigas Eso sí Tiene unos cuantos centilitros El El cacharro este De volumen No No, 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 no Ay, ahora sí que ha sido una liadísima Bueno Se puede subir rápido De muchas comillas No, 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 no Lasta hanebel Eh, moneda azul, paso. No me quiero caer ahora, por favor. ¡No! Bueno, no está tan lejos. Pero aquello no es camino, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué es eso? No, 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 no. Que pareces una nube que me quiere tirar. ¡Qué bendito sinvergüenza! Tengo que repetirlo todo. Todo. Parece que una vez haces las dos obligatorias, el resto son una patada en el culo, eh. En cada nivel. ¿Las dos obligatorias? Bien. Ok. Perfecto. Muy bien. Máquina general. Todo esto que se dice. Pero luego de ahí... ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado? ¡Que se ha soltado solo! ¡Que me ha negado odiarme, tío! ¡Que me ha negado odiarme, tío! ¡Mario! ¡Animal de bellota! ¿Por qué te sueltas? ¡Es que se sueltas! ¡Soltando solo! ¡No, por Dios! Además, es que lo tenía súper bien, pero me he caído como un paneolo. Y si te caes arriba del todo, estás muertísimo. No te caigas, Mario, por favor, de verdad. No, de verdad. No mete cerpetil. No te caigas, Mario. ¿Puedo atajar por aquí? Es que seguro que puedo atajar por aquí. Buah. Buenísimo. Eh... Ah, pero es que ahí no... Vale, es que ahí no hay salida. Oh, no, 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 no. Ni te se ocurra. Que no, que no, que no, que no. Eh... O sea, la solución es por aquí. Que hay peces y todo, pero vamos a ver. Ah, no, pues la solución es por ahí. O sea, hay varios caminos. No voy a hacer ningún comentario. No me, no me puedo, no puedo permitir frustrarme de esta manera. Tengo que seguir con la mente abierta y el corazón en alto. Pero me cago en la leche, eh. Jolín. Qué benditos desgraciados. Dios, Mario, eres tontísimo. Yo creo que desde aquí llego, tío. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Ah, no hay nada más. Ah, ha llegado. Oh, pero no es aquí. Esto no vale para nada. Hay que ir por arriba. Ves a lo rojo Ah, pero puse Vale, sí que puedo ir por ahí De hecho, ahora estoy pensando Por aquí es más rápido, ¿no? O sea, si me caigo es más rápido ir por aquí Si no, más rápido, más fácil Sí, 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 es verdad, es verdad Si me caigo, la próxima vez vengo por aquí directamente O sea, es un checkpoint que tienes desde el principio Pero si no te lo sabes, pues no te lo sabes Pero sí, esto es más fácil No sé si está pensado esto para hacerse así, pero... Uy, casi, a ver Así llegas bien, así llegas bien Ah, no Si no me equivoco Ah, qué tonto soy Respira hondo Hondo es con H Así que no me estás ayudando Hondo es con H, ¿verdad? Sí, hondo es con H Ahí, Mario, va Buah, tú te lo guisas, Mario, va Venga, va Máquina titán No me va a dar No me vas a dar No, 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 no No, 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 no Este es de la caja Vale, vale, vale Pues hay que matar al blooper No Párate Para, 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 para No, 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 no No me mates, no me mates Uf Uf, uf, uf Ostras, qué manera de pasarlo mal No te caigas, Mario, por favor Por favor, no te caigas Por favor, no te caigas Por favor, no te caigas Te estoy viendo con ganas de echarte al suelo No te caigas No te caigas, no te caigas Vale, a ver A ver A ver Por favor Por favor, Mario Eh, por favor Que ya estamos Que ya estamos Por favor No, no, no No lo pienses mucho Wait, espera Wait, wait, wait Perfecto Hemos solucionado Hemos solucionado Oh, que esto es insolucionable No, no No puede ser ¿En serio? Oh, no Me quiero suicidar Ojalá hubiese un sol aquí abajo Lo cojo y me voy Vaya tela Es que es muy Es que es muy Jolín No se anda con mierdas Es difícil Ahora ya lo que Enseguir Pero jolín Tiene su Su miguita O sea, es que es eso El control no es malo En realidad Pero no es el Galaxy Así que Se nota O sea, estos Estos fueron Recursores Está el juego Este secreto Que nunca llegó a salir Que Observaba la presencia De miles de Marios En movimiento De cientos de Marios En movimiento Utilizaba la gravedad Como juego Y de ahí Nacieron el Este y el Galaxy Pero en aquel momento Fue cuando iba a salir Gamecube Fue un poco antes De Gamecube Creo Aún estaban valorando Aún estaban Sopesando Cómo hacer eso Y Y nada Entonces Sí, eso Es un poco Es un poquito Ortopédico Pero bueno Que no sé Tampoco Oh no, no, no Vale, vale Ahora sabemos que lo importante Es el último salto Los otros dos están igual Vale Bien Por favor Por favor Puedo alinear Es que me quiero alinear bien Sí, es que si te alineas mal El salto se te va un poco A la izquierda O a la derecha Es que no he saltado Es que soy imbécil también No pasa nada Seguimos arriba Seguimos aquí arriba No nos hemos caído Ni se te ocurra Mangurrián Que te conozco Que no, que no, que no, que no Que me lo has hecho ya antes Pero ¿Por qué estás vivo todavía? Que tremendo castiguito Es como Ah, has fallado Cáete No, es que me paso Voy a ir de golpe Hombre, no Hay que ir de una No puedes pararte No, no parezcas No, no, no De verdad que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no O sea, hay que ir de golpe Voy a ir de golpe Voy a ir de golpe Si es que ¿Para qué me cumple con la vida? No, 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 no No, 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 no Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que te estoy viendo Que no, que no, que no Eso es un muelle Autistic screaming Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Estate, estate, estate Que no, que no, que no Por favor, no me quiero caer Uf, estoy muy tenso ahora No, no, que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no, que no Que es mentira, que es mentira Que no, que no, que no No No, 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 no Me lo puedo creer No te caigas Mario, Mario, Mario No, no, no No Mario, por Dios Hostia Que sufrimiento Que de sufrir Ah, por favor, basta Ha costado la vida Me ha costado un montón Estoy, de hecho, estoy listo para irme al otro parkour Al que está en la cueva aquí, y es que quiere hasta la cueva Y luego no morirte en la cueva Ay, Dios santo, bendito A ver, la cosa es que, vale, a ver Vamos a intentar mirar esto ¿Me puedes repetir como se cogía la cacharra esta? Se ven hacia la derecha de esto Puedes hacer otra vez la alcantarilla Que está al lado oeste del pueblo Pasando el canal Así puedes coger el sol Perfecto por... Te va a parecer increíble la pregunta ¿Cuál es el oeste? O sea, no... ¿En qué hora estamos? A saber Es que si supiera la hora Podría saberlo por el sol Parece esto el canal ¿Eso es esto? Por aquí podemos ir como por arriba de las casas A lo mejor es esto Soy imbécil Solo es 11 y 43 Ya, pero no Pero no en el juego No creo que... Este juego no está conectado a mi ordenador No creo que sepa qué hora es Graffiti de esos Los 20 Imagínate Es que no hay O sea, no hay He dicho que a las 12 lo dejaba 12 y pico Es que a la una tengo que hacer algo ¿Tú sabes algo de esto? Tú, háblame Dame una moneda y te doy un viaje Es que me va a mandar a algún lado, tío Te la doy luego Pero es que, a ver, suena droga Pero aparte de eso Es que ahora estoy aquí arriba, ahora ya no me quiero caer Oh, no Uh, he llegado Eh, ahí hay un canal Y un huevo de oro ¿Qué es esto? Para ti ¿Qué es esto? ¿Tú sabes aquí? ¿Tú sabes aquí? No me interesa O sí Porque quizá para llegar allí Esto es un plato de comida Es una tetera A tu rollo Tú mismo con el mecanismo Pero bueno Esto es la cartería de la mierda Hombre, no, a mitad del mar Tienes alejado un poquito para mí Ya se me ha dejado si me traje a sal de fruta Tres cocos Que te traiga tres cocos Y me das un sol, claro Que te traiga tres cocos hasta aquí Porque está borracha, señor Paso de Que te traiga tres cocos Dice Estamos tontos Coco se lo gestiona a usted Se muere de hambre, si no Vuelve atrás Hay una intersección ¿En serio? ¿En esta? No, no, no En la isla Ah A ver Esta tubería es recta ¡Epa! Oh, no No hay azul No hay azul Ah, pues solo soy moneda Si no hay moneda azul Vaya Ah, ha sido un buen intento Al menos lo ha visto Yo no me he fijado A ver A ver Yo me imagino De aquí llegamos aquí Pero esto no se puede abrir Los barrotes estos Aquí yo no lo puedo limpiar De momento ¿Ves? Es que aquí yo no lo puedo limpiar O sea, en realidad No estamos Sacando nada A veces que salí por aquí No, es que te da altura Pero no No sé usarla Hay una maldita piña Ahí en la chimenea Desde ahí Igual llegas Al resto No, es que aquello está muy lejos O sea, aquello está súper lejos ¿Y esto qué hago yo con ello? Me voy a quedar sin agua también O sea, ahí Aquí ya había llegado antes Ahí arriba ya había llegado Entonces no Y por aquí no entras Vamos, digo yo Ahí no entras Es que ahí había En la otra esquina Hay otra campana O sea, aquí hay una En la otra esquina Te dices allí Allí ya Pero igual Es que están muy lejos O sea, están muy altas O sea, no se me ocurre Cómo llegar hasta ahí arriba Yo creo que hace falta Una cosa llamada Propulsor Que te lanza Que te lanza como para arriba Pero muy fuerte Mejor te va más adelante De momento Con lo que tenemos No sé cómo pillar Estrellas de estas O sea, hay uno O sea, hay una Pero no No puedo Le puede ver un coco A la señora esta Si le hace ilusión No sé si esto es un coco Esto parece una pera ¿Y esto por aquí? ¿A dónde lleva? Ah, llevará ahí No Ojo 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 ¿Qué te parece? Eh, pero bueno Aún así no se puede subir Qué liada, ¿no? Te suben hasta aquí Y te la comes Timo Es que no hay nada Está cerrado todo, ¿no? No hay una apertura Ni nada No Te dejan hasta aquí Y tú te lo gestionas Pero bueno Pero bueno Pensa que había llegado Qué manera de timarme En la boca Me siento muy insultado Con los Con los escondidas Que están estas estrellas Luego me lo miraré En YouTube Y que le den por culo Ya lo miraré En YouTube Si me interesa De verdad Eh Vale Me habían mandado Otro sitio Como por aquí, ¿no? Ahí Yo aquí Consiguiendole Soles Y yo con las puertas Cerradas Y sin decirme Cómo se llega Sin vergüenzas Aquello parece un horror De parkour Vamos a intentarlo Que justo ha ido eso Ahí hay una tubería Para dentro Ahí va Dios Ahí va Dios Me espero lo peor Es un tobogán Lo peor Oh No Pierdes vida Evidentemente Ostras Mira ese último Vale Me hago a la idea Mola No si molar Mola Pero jolín Qué mala fe Pero uno de estos Te tienes que comer Sí o sí No puedes pasar A mitad No puedes pasar En medio de eso ¿Verdad? Llámame loco ¿Cómo haces? No puedes pasar En mitad de esas cosas A ver Si no te comes la primera Y te comes una de las de abajo A lo mejor todavía Pero Pero estás ¿Puedo hacerlo así? No No tendría ningún sentido De hecho Este principio está Es para que no lo hagas así No se puede hacer Este drifting Intenso Vale Si lo hago desde la derecha Y me voy hacia izquierda A lo mejor caigo No en el agujero Sino en Sino en Sino en lo otro Pero Pero Me parece esto Una fantasía No puedes saltar No, no, no salta Ah, pues sí Ostras Qué liada Ah, pues Esto es mucho más fácil Esto Vaya Muchas gracias Ana De verdad No Muy bien Muy bien por mí De asumir Que no se podía Ni saltar Creo que lo había intentado Oh, no No, no Uf 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 Resulta que una vez Dejas de echar agua No puedes volver a echarla En el aire Increíble Muchas gracias Ha servido de mucha ayuda A la Unión Soviética Además hemos cogido Una de las estrellas secretas De este mundo Porque jolín ¿Y aquí? Uh Eh Espera ¿Esto saca la piña? Vale, no Tururururam Turururam Eh Tururururam Me cago en la leche Madre mía Que manera de perderme Si después de todo No me darán un solecete Aquí escondido ¿No? Diga sea Te he dado vueltas ya Solo por... Ah, fíjate Hemos vuelto aquí Ah Una vida Qué bien Por lo poco que valen Es como el Galaxy Al final las vidas valen para nada En los Galaxy 2 Puedes hacer todas las infinitas vidas Pero en los otros Es como... Bueno, para qué Pues vale Perdón, lo siento Se ve un poco más de sol Cada vez que pillas un sol Al final Brillará todo, imagino Pero bueno, toad Que eres tonto Ay, 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 ay Es tontísimo el Toad ese Está muerto, por cierto Pasa que no lo sabe A dudas ¡Ah! ¡Está vivo! Que nos la ha liado Ahora sí Un farete ¿Tú estás bien? ¡Muchas gracias, Mario! Y ya está, es todo lo que te quiero decir Vale Vamos a pillar una estrella más Y lo dejamos ya Que vamos ya un ratete largo Playa Yelato Giorno Giorgio Oh, Dios, no Estos que asco dan, ¿eh? El sector de la puerta anenosa Y te hacen zoom a una planta No sé si será bueno Pide los troncos de las dunas ¿Queda claro? Eso espero Tírame para arriba, tú ¡Ay, mi madre! ¡Uh! ¡Oh, que estoy dentro! Pero es como la mejor forma de hacerlo, ¿no? ¡Ajá! ¡No, no, no! O sea, ¿ves? Es que sé que te puedes caer ¡Ja! ¡Work! Ha funcionado Esos bichos también están en el Galaxy De hecho, o sea, me gusta un montón Ver esto y ver O sea, jugar este Y decir, madre mía El precursor del Galaxy, claramente Es que es eso Es como una fusión entre el 64 y el Galaxy Muy, muy, muy rara Cuyo control Cuyo control Cuyo control Está como entre los dos Pero esto es algo Hay que ir por ahí No parece, ¿no? A ver, ¿desde aquí a dónde vamos? Toma 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 ¿Aquí? ¡Oh! Pues sí. ¿Pero qué es esto? Que esto no es nada. ¿Por allí? A ver, si no podemos volver. Pero... O sea, no parece, ¿no? Es que esto es bajar. Me ha quedado sin agua, pero... Vale, pero ¿ahora qué? No, eso hay una moneda, tío. ¡Ana! Ah, me lo podéis mirar. ¿Cómo se hace? La estrella se llama el secreto de la puerta arenosa. ¡Josema, míramelo! ¿Cómo se llama el secreto de la puerta arenosa? ¿Cómo se mira? O sea, ¿cómo se hace? Míramelo. ¿Es aquello? No será aquello. O sea, que yo es para una moneda azul. Pero esto no tiene nada. El secreto de la puerta arenosa. ¿Qué tengo que hacer? Guías, Nintendo. ¡Ostras, guías, Nintendo! ¿Cuánto tiempo sin abrir esto, tú? Guías, Nintendo. Si, la izquierda encontrarás unos pequeños brotes de planta en la playa. Riega el segundo que encuentres, he para hacer un castigo de arena. Voy a hacer aumento en su puerta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Riego el segundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y riego el primero. Este, ¿eh? ¡Ah! Pero bueno. Río el segundo Con toda la buena fe del mundo, dice Pero eso no es un castigo de arena O sí A lo mejor era un castigo por una parte Ah, pues sí Ah, pues no ¿Qué es esto? No, señor Que esto no es un castillo ¿Qué castillo? Ni qué matriarcas ¿Este? Ah, pues sí Río el segundo, mis cojones Pero bueno, basta ya Déjame en paz Qué pesados Pero bueno, basta ya Ah, déjame en paz Vale Es igual Lo que tú digas Ah, qué merro No Que es un nivel de estos Que no me quedan vidas, tú Ay, tu madre Pues no tiene fe apenas Ay, mi madre Ah, qué serio Ah, no, no Esa es la arena de Maincra Es la arena de Maincra No No No, no, no No, no, no Para mí Mira, mi mano es verde Mi mano es muy verde El croma es muy raro de usar ¿Qué hemos sacado? Ocho estrellitas de estas Ocho soles Bueno Supongo que hay 80 Eh, vale Lo vamos a dejar aquí Vamos a suponer que se ha guardado Aunque puedo guardar Puedo guardar Perfecto Pues vamos a dejar el juego aquí ¿Deseas ir jugando? No Ala Con esto termina este Directete De Mario Suncine Continuaremos Eh En otra ocasión De momento Está divertido Sobre todo porque al final El control no es tan absurdamente horrible Como yo me imaginaba Así que continuaremos Supongo que por las mañanas Las mañanas en que aclare con Josema Que puedo jugar Y no tiene que jugar él Y si no Pues nos alternaremos Muchas gracias a todos los que habéis estado en el streaming Muchas gracias a los que me habéis estado ayudando Y nos vemos En la próxima Adiós Feliz verano Qué asco de verano Subtitulado